El Diofero Soy mi masculino Quizás no tenga dominales Ni la cara de un galán No tengo los ojos claros Ni pelo, ni plata, ni nada Tampoco tengo título de boga Tampoco un viaje ultramar Pero si estoy en el escenario La gente empieza a delirar Pero qué feo, qué feo, qué feo Soy muy pulero, muy feo, muy feo Pero qué feo, qué feo, qué feo Soy muy pulero, muy feo, muy feo Para Fernando Moreno y Mati De 100% me quiero Quizás ya no tenga veinte Y tenga algunas rugas de más No tengo una casa en la costa Nunca conocía el Uruguay Tampoco tengo título de boga Tampoco un viaje ultramar Tampoco un viaje ultramar Tampoco un viaje ultramar Pero si estoy en el escenario Pero si estoy en el escenario Muy feo, muy feo Pero que feo, que feo, que feo Soy muy culero, muy feo, muy feo A todas les rompo el corazón A todas les hago esta canción Las más lindas te mueren por mí Soy el más culero del país Pero que feo, que feo, que feo Soy muy culero, muy feo, muy feo Pero que feo, que feo, que feo Soy muy culero, muy feo, muy feo